La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El hámster es un pequeño roedor muy popular como mascota en todo el mundo. Se caracteriza por sus mejillas extensibles, donde almacena comida para transportarla. Aunque existen varias especies, todos los hámsters comparten una tendencia a ser nocturnos y a vivir solos. Los hámsters varían en tamaño, desde los 20 centímetros hasta los 34 centímetros de largo, y pueden pesar entre 400 y 700 gramos. Su esperanza de vida ronda los 8 años, dependiendo del cuidado y la especie. Son conocidos por su pelaje suave, que puede presentar una amplia gama de colores y patrones. Los hámsters son omnívoros. Su dieta incluye gran variedad de alimentos, desde granos y semillas hasta pequeños insectos y trozos de frutas y verduras. Esta diversidad en su alimentación les permite adaptarse a diferentes entornos. A pesar de ser pequeños, los hámsters pueden defenderse depredadores pero son presas naturales de aves de rapiña, serpientes y mamíferos más grandes. Originalmente, los hámsters habitan en áreas silvestres como campos, terrenos traviaste y laqui, donde pueden cavar complejas redes de túneles. Son nativos de regiones de Europa y Asia, adaptándose a una variedad de ambientes que van desde zonas áridas hasta bosques templados. En la naturaleza, su habilidad para almacenar alimentos les permite sobrevivir en condiciones adversas. Son nativos de Europa y Asia, adaptándose a una variedad de alimentos. Son nativos de Europa y Asia, adaptándose a una variedad de alimentos. Son nativos de Europa y Asia, adaptándose a una variedad de alimentos.